¡Suscríbete al canal! ¡Acuten su decisión! Muy bien, entonces Vamos a verificar Mercado de los tomates verdes ¿Cuál fue su decisión? Bien, entonces Apúntenlo Comprar, comprar Ambos pierden 10 Ambos pierden 10 Ahora los tomates rojos ¿Ustedes qué decisión tomaron? 10 Oficialmente Ambos pierden 10 puntos ¿Sale? ¿Ves? Nadie va ganando Vamos a ganar Los chicos nos perdonen Los chicos nos perdonen Los chicos nos perdonen ¿Qué te pasa?